¿Cuáles son las más grandes diferencias y choques culturales entre hispanoamericanos y españoles? Fíjate la primera persona que puso esto. Puso, todos los que he conocido, es un español, flipaban con que dejábamos pasar a los peatones en los pasos de cebra. Fíjate hasta dónde llega el punto de que ese es un choque cultural. Cuando acá en México... Siempre tenemos ese problema. Siempre. Con los peatones. Siempre está ese problema. Pero siempre. Y para que llegue a ser un choque cultural. Es triste. Es que nunca nos ponemos de acuerdo cuando alguien va a tener que cruzar la calle. Es como de... Es que no deberíamos ponernos de acuerdo. Se supone que el peatón, o sea, el paso de cebra es para que el peatón tenga la libertad de pasar sí o sí. Pero acá en México es como que... Paso de cebra, ¿qué es eso? Yo he dicho que en España existan varios contenedores diferenciados y que el camión de la basura pase a diario. ¿Qué? ¿A diario? A diario. El camión de la basura no pasa a diario en España. A diario. El camión de basura no pasa a diario en España. Esa no se las creo. Esa no se las creo. O sea, a mí me van a decir... O sea, yo no lo voy... Ahorita no lo creo. Ahorita siento que nos están trolleando aquí en directo. Pero si me van a decir que el camión de basura pasa a diario en España... Me están jodiendo. O sea, eso no sé. Acá el camión de la basura pasa cuando se le da la gana. Es una... El camión de la basura es un cuento de hadas. Para mexicano. Es como que dicen que sí existe... Dice gente que lo ha visto a las seis de la mañana, pero... Te juro que yo un día lo vi. Es como que... Como que en serio sí lo vi. Llegaste a ver y notaste como que... Mi abuela dijo que en el año 1900... Llegó a haber dos al mismo tiempo. ¡Hala! No manches. En mi barrio pasa tres a cinco veces. ¿Qué? Por semana. Yo creo que sí. Es casi diario, ¿no? ¡Wow! ¿What? O sea, no manches. O sea, ahorita nuestro bote de basura está lleno. Está lleno porque no ha pasado. Ya van a ser dos semanas que no pasa. Dos semanas que no pasa. Dos semanas que no pasa. Dice... Lo que no pasa a diario son los de reciclaje. Sí, pero el de la basura sí. Todos los días. O sea, en cuanto tú estás sacando tu bolsa de basura de tu casa... Yo estoy cambiando la basura ahí. Estás así como que voy a sacar la bolsa de basura del camión. Yo me lo llevo y tú... Oh, disculpe, señor. Esto va aquí. Justo cuando vas a sacar la basura... El basurero ya está allá afuera. El señor de la basura está allá afuera esperándote. Qué buen servicio, ¿eh? Ok. Eso no me lo imaginaba. O sea, que diario... O sea, yo llegaba a pensar que posiblemente sí. Una vez a la semana. O sea... Que ahí sí tiene un horario un poquito más bien. Se supone que aquí en México también es una vez a la semana. Pero no, ni eso. Ni eso hacen. Pero ese sí es un choque. Un cambio totalmente distinto. No me lo esperaba. No me lo esperaba ese. Definitivamente tenemos que mudarnos a España. Una persona comentó este tema. De lo mismo. A mí lo que más me da choque cultural... Son las distintas formas que cada quien tiene para las cosas. Tipo, yo digo papelera a cualquier tipo de lugar donde votes cosas. Pero aquí es exclusivo para papel en las oficinas. Eso sí, se me pegó decir hola cuando entro a cualquier lugar. O para decir ok, digo vale. Ah, vale. También que en mi país muchas cosas las pronunciamos americanizadas. Supongo que es el mexicano. Y hay gente que de repente no me entiende. El entrar a un lugar y decir hola no es muy común en México. Y me da risa. Me da mucha risa porque el hecho de que alguien entra hola. No es común en México. Y me da risa porque... No sé, es algo que se debería de hacer. Pero me da risa el solo pensar. Yo entrar y hola. O sea, es que no sé. A mí la impresión que me da de alguien así que llegue de la nada y que entre nada más te diga hola. Es de que es alguien que cae bien, ¿me entiendes? Sí, es lo que te digo. O sea, me lo imagino y digo yo estoy atendiendo un lugar, tengo un negocio y alguien entra y me dice hola. Y ahí pasa y yo... Hola, esta persona me dijo hola. O sea, qué chido. Y es algo que en México no se hace. No. Yo digo buenas tardes o algo así, pero el hola... Ya ni siquiera se usa casi el hola. No. Si me lo pongo a pensar... Pero ese tipo de choque cultural de que los españoles tiendan a ser tan amigables en ese aspecto. De que es salvar y todo eso. Sí. Sí, sí, sí. Está chido eso. El hola y el vale. Eso se te pegó muchísimo a ti. El vale es algo que siempre digo. O sea, no convivo con españoles. Bueno, convivo con ustedes. Pero en persona, imagínate nombre. Yo estaría hablando como española. Si Jess llega a estar en España un rato, regresa flipando en colores. Como no sé, hay una expresión así que digo. Pero yo a mí lo que más me preocupa es que regresando de estar en España, Jess ya no deja de hablar como española. Y lo peor de todo es que si viene acá y habla así, la gente va a creer que eres de España. ¿Tú crees? No, no creo, no creo. Y imagínate a mí hablando de España así, hablando como español. Van a decir, ya déjate de tus cosas y empieza a hablar como de dónde eres. Ya, ya, mijito. Ya, mijito, déjate de tus jaladas. Ya, mijito, ponte a hablar como deberías de hablar. Soy mexicano por nacimiento y español por origen. No sé qué se refiere, creo que sus papás. Tengo ambas nacionalidades. Vivo en México, pero visito a mi familia en España por lo menos una vez al año. Aparte de las diferencias en el lenguaje, por ejemplo, el usar vosotros en lugar de ustedes, el acento y hay diferencias en algunas palabras y coliquialismos. Lo que me llama mucho la atención es que por lo general los españoles son más directos y tajantes que los mexicanos. Por ejemplo, si alguien te invita a tomar algo y no te apetece ir, en España dicen algo así, no, gracias, no me apetece. Ok, en México dirían algo así. Ay, déjame ver, ahorita te aviso. No sé, pero yo te aviso. Sí, resumiendo, en México nos cuesta mucho trabajo decir no y decir las cosas como son. En España no hay mucho problema con esto. ¿Qué prefiero yo? Ser directo. Pero debo confesar que aunque soy algo directo para México, me sigue sorprendiendo mucho cuando la gente es demasiado directa conmigo en España. O sea, imagínate, o sea, yo ahorita que mencionaste el no gracias, no me apetece. No me apetece. Me sentí rara. Es como de, o sea, ¿qué haces en esa situación? Yo como mexicana me quedo. No lo vuelvo a invitar. No lo vuelvo a invitar. O sea, el mexicano pensaría eso. De que, ah, qué cool, ¿no? No te vuelvo a invitar. Sí, ah, como que, ah. O no tuviste tacto al hablarme. Pero es parte de su cultura ser así. Y sabes que el español diría, pero le dije no gracias, no me apetece. Estoy siendo educado. No le dije, no. O sea, simplemente dije no gracias, no me apetece. Pero es que el mexicano es muy, quiere que lo sobes. Pero es que, no, 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 es que el detalle es que, ¿qué dices después de eso? O sea, yo como mexicana no sé cómo responder a eso. La persona que invitó, ¿qué dice? Sí, de que, ah, ok. Ah, bueno. Ok, sí, es como de, ah, vale. Me voy. Te incomoda que esté aquí. Ya, 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 ya no me quieres. Sí. No, no, yo sí me sentiría feo de que, ah, estás enojado conmigo. Sí, tienes algún problema. Tienes un problema conmigo. Pero el ser demasiado directo sí puede ser algo que, honestamente, sí podría ser un choque cultural para nosotros. En México, sí. Sí, el mexicano sí es muy de, pues déjame veo, yo te aviso. Yo te aviso. Yo te aviso. O déjame ver si puedo, ay, nos hablamos. Ajá. O sea, eso es muy mexicano. Mi compañero de oficina es de México. Dice que le sorprende mucho que a la hora del desayuno de media mañana hay compis que tengan todo el kit y tus ten pan en su sitio. Tu estén pan, perdón. O sea, que tengan todos todo preparado para hacer el desayuno. Por otro lado, también le sorprende que no hay reventa entre compañeros. Se va a explicar. En donde él curra hay compañeros que llevan cosas que revenden como tabaco, refresco, zumo y cosas así. Que es algo que sabe que es muy México, que es muy de México, pero como está acostumbrado. Posdata me parto cuando habla en plan maldito hijo de la ching y cuate y ese rollo. Ok, el punto aquí es de que me llama mucho la atención que en España toman muy en serio sus comidas, sus descansos y tanto así que ya lo hemos visto. Y el hecho de que en su desayuno, descanso y desayuno haya gente que lleve todo preparado para hacer un banquete prácticamente a la hora de su comida. Eso es algo que no me sorprendería la verdad que hacer en España, porque en España valoran muchísimo su tiempo de descanso. El tema de la comida en España es algo, es como un ritual para ellos. Es como la hora en la que no quieren que los moleste, ¿sabes? Eso es algo que sí se sabe, al menos aquí en Hora del Coto, porque se cierran los locales para poder ir a comer. Que tengas como ese espacio de ir a comer con tus compañeros, con tu familia. O sea, que se respeta mucho el tiempo de comida allá. Acá en México, ¿no? Acá en México puedes estar comiendo mientras trabajas. No hay como... O sea, o a veces dices, ¿sabes qué? Estoy atrasada en esto del trabajo. Voy a agarrar cualquier cosa. Ni siquiera tiene que ser comida. O sea, pueden ser unas abritas, puede ser una coca. Acá en México sí, no tienen ni chance de comer. No, y te comes lo que sea, nada más para que se te pase el hambre y ya está. Gracias. 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 Gracias.